Las propiedades del calabacín El calabacín para adelgazar cuando hacemos dieta El calabacín puede ser una de las verduras aliadas en nuestros menús para adelgazar por su alto contenido en fibra y su baja cantidad de calorías. Consejos para adelgazar comiendo calabacín El calabacín es diurético porque estimula a nuestro organismo a eliminar líquidos, reduce la retención de líquidos. Consumir el calabacín fresco No tenerlo más de 5 días en el frigorífico si no puede que haya perdido ya muchos de sus beneficios. El calabacín amarillo podemos tomarlo crudo, con un poco de limón y será perfecto para adelgazar. Consumir calabacín hace que nuestro metabolismo aumente y haya más movimiento del tejido graso de nuestro organismo. El calabacín es desintoxicante y depurativo. En su composición contiene fibra dietética, soluble como insoluble, lo que favorece en el metabolismo graso. Contiene antioxidantes naturales que ayudan a oxidar las grasas y depurarlas. Es un vegetal saciable, por ello, cuando se incluye calabacín en las comidas estaremos llenos más rápidamente y esto evitará que comamos entre horas. El calabacín contiene yodo que actúa directamente en la glándula tiroidea y estimula la quema de grasay. El calabacín o zuccini, compuesto de 95% de agua, apenas tiene ningún tipo de aporte calórico. Un estudio ha demostrado que 100 gramos de calabacín solo aportan 15 cal. Sin embargo, contiene una cantidad récord de minerales y oligoelementos. El fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio están presentes en él. ¿Quieres conocer las propiedades terapéuticas del calabacín? Te invito a seguir leyendo. Beneficios del calabacín Para disfrutar de todas sus virtudes, el calabacín debe ser cocido al vapor aunque también se come crudo. Entre los principales beneficios del calabacín es que es un alimento que contiene todo lo necesario para defender el sistema cardiovascular. Solamente cabe destacar que la calidad de todos estos aportes depende de la madurez de esta verdura. En efecto, contiene pectina que la hace más suave a la hora de cocerla. Cuando todavía no está bien madura, pero cuando está más madura contiene más fibra por razón de su alto contenido en celulosa. Gracias a este alto contenido en fibras, el consumo del calabacín es recomendable para el tratamiento de gastritis. El calabacín, ideal para adelgazar el consumo de calabacín no tiene ningún tipo de incidencia sobre el peso del consumidor, puesto que se presenta como la verdura ideal para un régimen adelgazante. El calabacín amarillo se come crudo y constituye un verdadero placer con un poco de zumo de limón. Para disfrutar de todos sus beneficios dietéticos, el calabacín debe estar siempre fresco y no se debe guardar más de 4 a 5 días. Los especialistas en el arte culinario concluyen que el sabor de esta verdura reside en su juventud y su frescura. Y que su preparación permite todo tipo de creaciones posibles por el hecho de que combina bien con cualquier alimento.